Ay, qué lindo auto, querido, toda mentira. Nelson, nos recibís porque Babi no nos quiere. Vaya con Nelson. No, sí, yo las quiero a todas, que son fenomenales. Mirá, nunca la acerté tanto como este año pedir trabajar con todas las mujeres. Y Pampito. Y Pampito, sí, pero todas las mujeres, la mayoría mujeres, porque realmente me divierten mucho. Yo, me hacen sentir muy bien. No, y sale bárbaro el programa y te va bárbaro, así que excelente, querido. ¿Las dejo? Sí, 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 ya, sí. Y mirá, hoy entraba Magui Vigil a hacerse una ecografía y alguien que estaba en el consultorio me mandó la foto. Impresionante. ¿En serio? Faltaba del ecógrafo. Estaba entrando a hacer una ecografía. Me mandó una foto de que la estaban llamando por la pantalla. Qué divertido. Magui Vigil está embarazada. No. Te juro, por Dios, no me jodas. Y vos diste la primicia el otro día en el canal. Sí, yo diste la primicia. Algo pasa en esta mesa que yo no me entero, Nelson. Qué bueno, qué bueno. No, mentira, Nelson. Si tenés algún amigo para presentarle a Carbonell, que hoy una señora me dijo, hoy una señora en la calle me dijo, esa señora Carbonell está desesperada. Pero está desesperada. Me da vergüenza esta gente. Se nota la calentura por el micrófono, salen las llamas del micrófono. Qué bueno. Hay que poner orden. Bueno, esto, ¿sabés qué? Es el síndrome de Alberto. De Alberto, muy bueno. ¿Entendés? Alberto calentó la pantalla. Totalmente, totalmente. Mamita, mamita. Dios mío. Esta historia que no termina. Todos los capítulos que vamos a ver todavía, ¿no? No, es como el mago de Dios. Sí. Y Fabiola, viste, todos los días saca algo nuevo. Sí, claro, claro. Me dijeron, no sé si es verdad, no sé si es verdad, Nelson, que están pasando la gorra de una forma. Ajá. Están llamando a todos los que entraban a Olivos y les decían, mirá que estás en las escuchas. Mirá, mirá. Pero a todos, con la guía telefónica. Mirá, mirá, mirá. Y los tipos dicen, bueno, pero yo no quiero estar. Y bueno, viste, hay que ver qué hacemos. Es terrible el negocio que se están mandando con esto. Y todo es posible, querido, todo es posible. Porque obviamente lo que sí es ser, lo sabemos todos unos por una fuente y otros por otra, que la preocupación entre políticos, empresarios, algunos periodistas y demás es enorme, ¿no? Por ver la lista. Sobre todo, además, porque muchos, porque el que está registrado, está registrado. Y dice, mirá, yo fui y me registré porque muchos no estaban registrados. Entonces, ahí se genera una sospecha doble. Cuando vos te has registrado, bueno, mire, yo fui por los canales que correspondían, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá hay tanta podredumbre. Sí, claro. Que están todos salpicados. Y lo que sucede es que, viste, vos tenés Netflix. Viste que hay series que la dejás por la mitad. A mí se los cambian a Tamara y me ponen a otra. Yo dejo de verla porque ya es como Peaky Blinders. Sí. Es más de lo mismo. La están estirando. Sí, claro, claro. Por supuesto. Yo quiero ver a chica. Ya está, ya me cansé. Viste, claro, nos tienen que sacar cada tres días una escena erótica nueva de Alberto. Bueno, no. ¿Eh? No, ahora, lo que claramente está ocurriendo, va a ver si con el pedido que él ha hecho de esta, de esta, que el juez que restringe a los videos es que efectivamente él es consciente de que hay mucho más, ¿no es cierto? Esa es una evidencia tremenda, ¿no? Pero no sabe lo que debe haber. Igualmente, el juez, no sé si se lo autorizó, pero bueno, sería bueno por la salud física y mental de las chicas que tuvieron, ¿no? Porque deben estar todas muy preocupadas. Se hablan de muchas. Una que fue ministra, fue secretaria de Educación, o ministra de Educación, se habla de esta otra que era la mujer de un intendente. O sea, no dejó títeres con cabeza, aparentemente, era como Atila, donde él pasaba no crecía el pasto. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no es una cosa tremenda y, porque obviamente, vos decís, estuvo cuatro años ahí, ¿no es cierto? Estuvo cuatro años ahí, ¿no? Sí. Realmente, ¿no? Bueno, hoy me preguntaron de un par de notas que me hicieron, no sé por qué, viste, ahora pasé de ser un maleducado a ser un filósofo de la política. Viste que te acostás pobre y te levantás rico acá, viste. Sí, sí, sí. El puteador de la tele ahora me hace... Yo creo que estoy ocupando Cobaldóf, es un por otro. Cobaldóf, sí te iba a decir eso. Ahora es el filósofo, está muy bueno. Y, ¿sabés qué me dicen? Hoy me despidieron con que este patriarca de la radiofonía... Chao, me muero. El año que viene porque... Viste, con patriarca, no te renuevan nunca más contra él, porque está grande ya, ¿viste? Sí, andá. Es muy bueno, es muy bueno. Pero me preguntan a mí, y la verdad que que me pregunte, hoy le dije, para mí los políticos son como los monos. No comen maní, pero si le ponés la bolsa de maní, nos dejan uno. Esto, le ponés la bolsa con guita, nos dejan un mango. Son igual, viste. Creo que tendría que haber un ente, Nelson, que regule la guita. O sea, que todos los políticos vayan y digan, vengo a sacar un millón de dólares. ¿Para qué? Bueno, claro, claro. Y llevar recibo. No puede ser que gasten así como quieren. No, bueno. En este contexto, y está bien que saques este punto así, está el escándalo del Senado. Es decir, políticos que tienen el privilegio de fijarse los sueldos que quieren, cosas que no puede hacer ningún otro ciudadano. Es una cosa tremenda. Pero además me da vergüenza, Nelson, que digan, sí, se gastaron 10.000 millones en el Instituto de la Mujer. Pero ¿en qué? ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Obvio. Que 10.000 millones que al revoleo, así. Obvio, obvio, obvio. No. Tremendo. A veces sueño que son billetes falsos. Digo, no, pero deben ser billetes que hacen ellos internos. No puede ser la plata nuestra, porque es mucho. Y bueno, hay que tenerlo. No, ahí cobró gente, pero hubo mucha plata, y nos salió mucha plata eso. Pero en todos lados, ¿viste? Iba Miriam Lewin, es montonera, te hacemos un instituto. Iba la Donda, hija de montonero, te hacemos un instituto. Hacían a medida instituto, iba la Donda, digo, amigos, prima, cuñado. Sí, una vergüenza, una vergüenza. Bueno, es como la fiesta de Olivo, garpábamos la fiesta. Sí, claro, 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 por supuesto, por supuesto, es así, es así. Ahí lo veo, Miriam, ¿qué más? ¿Encogió? ¿Encogió esta? No, 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 porque le dio una medalla a un excombatiente que se la habían robado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, que empiece a gobernar. Los actos son divinos. Sí, 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 sí. Y también, uno ve esa pelea con Victoria Villarro y le dice, pero no aprende más, no aprende más, eso ya pasó, tremendo. Bueno, Villarroel está en un problema grande, me dijeron que está rodeada por militares que no son de lo mejor de las Fuerzas Armadas, pero no sé, la gente habla tanto. Sí, por supuesto. Hay una interna entre ellos que la tienen que dilucidar y solucionarla porque... Por supuesto. Mientras tanto, me deja tranquilo la reaparición de Macri, que nos guste y solucionó, es una fuerza para ellos, para cuidarlos, cuidarlos. No, sí, por supuesto, por supuesto, para ponerle hoy un tono de sensatez para alguien que lo ejerció el poder y decirle, mira, no te equivoques con esto, de ese punto de vista, la actitud de Macri... Vos sabés que yo tengo mi locutora, disculpa que te interrumpo, que es una humilde, pobre kirchnerista, porque nos da lástima, y cuando nombro a Macri hace los cuernos, ¿viste? Como si ellos vinieran de, como si ellos vinieran de, escúchame, de echar de gol, ¿viste? Es una cosa, estos pibes son de goma, ¿eh? Es como que ellos vienen de una mina que fue una presidenta, Golda Meier, ¿viste? Una chorra de cuarta y hacen los cuernos. Dios mío, qué cara. No, no importa, dije, igual vas a seguir trabajando conmigo, pero... Eso era lo que importaba. Si no te acostaste con Alberto, seguís trabajando conmigo, ahora si no te... Dice Mauricio que vas a seguir trabajando. Pero, pero, qué bárbaro, Nelson, qué país felinesco. Realmente, realmente, ¿no? Lo triste es que lo sufrimos todos los ciudadanos, y esto es así. No, y es la plata de todos nosotros, porque... Sí, claro, claro, querido, por supuesto. Yo, con este muchacho Miley, lo apoyo, pero es momento de gobernar. Y, más que le pese a la Kirchner, gracias a Dios que está el PRO armándose de nuevo. No, imagínate lo que hubiera sido si hubiera ganado Maza, además, ¿no? No, bueno, ojo que Maza está trabajando desde atrás como operador político, ¿eh? Totalmente, totalmente. Es un nociglia del peronismo. Lo sé, lo sé, lo sé, querido. ¿Viste? Hoy me preguntaron en una nota, al chico del mes, le preguntan, ya me tomaron como un millón de dólares de café en casa, porque vienen a casa, ¿viste? Y viste lo que son los mobileros, pobre, vienen sin comer, sin tomar. Un hambre, me mordió la perra. Mandame a lo de Babi, que porfamos rico. Así que tengo que hablar con Martín Cabral, y dice, si querés que te nombren las notas, apagame el café. Pero, pero, bueno, hoy hablábamos de esto, ¿no? De que me preguntaban, ¿y para vos el kirchnerismo desapareció? No, está en estado latente. No, 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 absolutamente. Ya lo has hecho. Absolutamente. No van a volver, pero van a hacer daño. Así es, así es, así es. Bueno, Nelson. Bueno, qué alegría de compartir siempre el pase con vos, querido. Te quiero, un beso grande. Un beso grande para vos, para todo el equipazo que te acompaña, ¿eh? Todas mujeres y pampitos. Sigan ustedes con Babi Chocopana en Rivadavia. Un beso grande. Un beso grande. Chau, Babi, hasta mañana. Hasta mañana.